El secretario general del Partido Popular de Chiclané, concejal del Grupo Municipal Popular, Jesús Galvín, ha analizado la urgencia de acometer las obras para eliminar las conetas y levantar acerado en la carretera de la Rana Verde. El Edil Chiclanero reclama que, al igual que se está haciendo con las dos carreteras que van dirección a la playa, la que va dirección a Santi Petri y la del Molino Viejo, también se hagan las mejoras necesarias en la carretera de la Rana Verde, desde la Rotonda del Atún a la Rotonda del Florín, porque para el representante popular son obras urgentes y muy necesarias tanto por la gran afluencia de tráfico rodado como por su alto nivel de siniestralidad. Galvín ha añadido que es una vía muy peligrosa, con cunetas que se convierten en trampas mortales y unas incorporaciones a la vía desde los caminos colindantes que resultan extremadamente peligrosas. El secretario general de los populares ha exigido medidas urgentes para mejorar la infraestructura vial de esta carretera y garantizar el acceso seguro de los vecinos a las zonas residenciales del entorno. Por todo ello, el Edil ha añadido que desde el Partido Popular de Chiclana han presentado una alegación para la creación de una partida a cargo de los presupuestos municipales de 500.000 euros con la que, según Galvín, se lograría poner en marcha una primera fase en la que se eliminarían cunetas y se crearía cerado, medidas que redundarían en una mayor seguridad de los usuarios de la carretera.